Ay, 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 aleluya, santo eres padre, alabale, yeah Amiga te invito a que vengas y juntos llevemos el mensaje de paz Vayamos por este camino y siempre unidos, hablando de la verdad Viajemos por todo el mundo, cruzando fronteras, vamos a llegar Los cielos y las estrellas con la luna bella Jesús nos va a acompañar Jesús nos va a acompañar Jesús nos va a acompañar Y juntos caminaremos hasta llegar al final Siempre llevando el mensaje, este mensaje de paz Y juntos caminaremos, no vamos a claudicar Sabiendo que pronto viene, Cristo no tarda en llegar Y juntos caminaremos, hasta llegar al final Siempre llevando el mensaje, este mensaje de paz Y juntos caminaremos, no vamos a claudicar Sabiendo que pronto viene, Cristo no tarda en llegar Y juntos caminaremos, hasta llegar al final Y juntos caminaremos, no vamos a claudicar Sabiendo que pronto viene, Cristo no tarda en llegar Sabiendo que pronto viene, Cristo no tarda en llegar Sabiendo que pronto viene, Cristo no tarda en llegar Gracias.